Música Bueno, yo creo que ya deberíamos estar, ¿no? Supongo Sí, ya creo que estamos en directo Vale, pues yo soy DavidWiki8 Y tengo aquí de comentarista a Capitán Bublo Hola Y vamos a hacer una run de Dragon Age Origins Este juego, bueno, ya veréis que está bastante roto Bueno, aquí simplemente la creación de personajes Elegimos un elfo y mago El tiempo no lo empezáis hasta que yo avise Subimos magia Porque nos va a permitir matar a los enemigos de la primera zona Con un solo hechizo Aquí cogemos estas dos habilidades para poder llegar a la bola de fuego Uno de los hechizos más importantes de la run Y en cuanto le dé ok Empezamos el timer Así que 3, 2, 1 Y empezamos Vamos allá Vale, todos los diálogos se saltan Bueno, casi todos los diálogos se saltan muy rápido Haciendo simplemente escape 1 Esta zona simplemente matar a los enemigos lo más rápido posible Enemigos sencillos, mueren de un toque Así que aquí no hay mucha más complicación Esto es algo así como Una especie de tutorial Como la zona del principio del juego Sí, aquí cada tipo de clase Guerrero, pícaro y mago Y dependiendo de la raza que elija Tiene un inicio distinto Que es como siempre el tutorial para cada una de las clases Entonces esta es la de magos Que los magos pues tienen que pasar por una especie de Sí, como de propio tutorial Para ser mago Que eso es lo que estamos haciendo ahora Que aquí pues por desgracia no hay ninguna clase de glitch ni nada Y los primeros 8 o 9 minutos del juego Son bastante aburridillos Pero bueno Luego ya empiezan a hacer las cosas más interesantes Esto es prácticamente la única parte del juego que vaya a ver Que no está rota Porque después Se le va la pinta Vale, aquí hay un diálogo Que sí tenemos que hacerlo de forma específica No vale solo con mashear y salirse Pero bueno, no es muy complicado Vale, y aquí otro tipo de enemigo Unos lobos Que no mueren de un hechizo Así que tenemos que tirarle el hechizo de fuego Que luego hace daño por segundo Entonces como veis Va bajando la vida Pues simplemente esperamos que se muera Y lo mismo con el siguiente Pero tenemos que esperar el cooldown del hechizo Y volvemos a castearlo Ahí está Vale, ahora como veis Llevamos un ratón al lado nuestra Y este oso lo que va a hacer Al hablar con él O con otro diálogo específico Que es el diálogo más largo del juego Hace que el ratón se transforme en un oso Entonces luchamos junto a él ahora Vale, ahora en esta zona enviamos al oso Que se quede en la zona del centro Quieto Para que atraiga a todos los lobos Que van a aparecer a su alrededor Para intentar con un solo hechizo de fuego Darle a todo El problema es que a veces Si no se alinean correctamente O lo que sea Pues es complicado Vale, este por ejemplo Se ha ido detrás de mí Así que va a ser más complicado Vale Vale, solo doy Creo que le he dado a los cuatro ¿Puede ser? Sí, le he dado a los cuatro Así que perfecto No ha sido demasiado lento Genial Vale Y ahora llegamos a la fase final De la primera zona Que es matar a un mini boss Pero es muy sencillo La verdad No tiene mucha complicación Seguro que estés pasando hechizo Todavía está Sí Y nada Ya simplemente Hasta que se muera Perfecto Saltamos los diálogos Vale Y ahora viene uno de los glitches Más importantes también De la room Que básicamente es subir De forma infinita Los atributos Aquí ya estás callado Porque necesito contar Esto básicamente Rompe completamente El juego Ya estáis viendo Aunque tenga 21 puntos Para poner No sube del cero Si ya están pasando Cosas raras Básicamente Los ataqueamos De manera infinita Creo que será el quinto Espero no haberme equivocado Perfecto Perfecto No me he equivocado Vale Con esto nos ponemos Con 600 puntos De atributos Nos ponemos 20 en astucia Que es lo que necesitamos Para poder Convercer a la gente Que sea más fácil 120 en voluntad Que es para tener maná Y todo el resto Magia Magia lo que va a hacer Básicamente es subir el daño De los hechizos Entonces con eso podemos Prácticamente Instaquilear a cualquier cosa Básicamente Como os podéis imaginar Con un atributo Tan alto de magia Teniendo en cuenta Que durante una run Lo máximo que podrías conseguir A lo mejor son como 60 de magia Y aquí tenemos casi 500 Y luego Equipamos la bola de fuego Vale Esta es de la zona Más aburrida Esto es un walking simulator Bueno aquí hay un pequeño glitch Que te sube aquí Y vaya Estamos al otro lado De la pared Eso ocurre Ya que el juego Tiene muchos problemas Cuando está a cierta altura Entonces ahí hay una pequeña No sé Una colchoneta O algo por el estilo Y al subirte encima Como que detecta Que ya está al otro lado De la pared Entonces puedes atravesarla Fácilmente Y aquí simplemente Andar Hablar Y llegar hasta el sótano Para pasarse esta zona Vale Aquí hay que optimizar El movimiento Esquina Y poco más Aquí no hay mucho que hacer Esta es una de las partes Donde más estamos intentando Encontrar algo Porque si tenéis en cuenta Que una run Con el in game time A lo mejor dura Unos 28 30 minutos Y solo esta parte Ya son 8 minutos Pues imaginaros La cantidad de tiempo Que perdemos aquí Cuando todo el resto Encontrar un glitch Para poder saltarse O no saltarse Pero hacer esa zona Más rápida Claro O bien atravesar pared En alguna parte Para hacerlo un poco más rápido O poder entrar directamente A la puerta del sótano Si esa es la zona Que tenemos que poder entrar Entonces si pudiéramos entrar Sin hacer todo este diálogo Activaríamos la misión Y no tendríamos que dar Todas estas vueltas Pero por desgracia También no hemos encontrado nada Así que Hay que hacer todo esto Aquí simplemente Tenemos que ya conseguir Una vara de fuego Para poder entrar Para poder abrir La puerta del sótano Entonces hablamos Con el encantador Hablamos con el dueño Del almacén Y ahora tenemos que hablar Con estos dos de aquí Y entonces se unirán A nuestro grupo Pero estos son personajes Temporales Estos no van a durar Mucho tiempo Bueno luego Si veis aquí Ahí puede haber O un simbolito De una persona andando O una mano Eso significa Que el grupo Mantiene la posición Donde se queda O nos sigue Eso también va a ser Muy importante Para hacer ciertos glitches Que ahora dentro de poco Vaya a ver Para que sirve Y luego también Otra cosa que tiene Este juego Que voy a ir explicando ya Son los save and quits Que hacemos Para el speedrun Esto se debe a que Bueno Cuanto más pantallas De carga hagamos Más lentas Serán las pantallas De carga Entonces se podría Hacer interminable Por lo que Cada cierto tiempo Saldré del juego Y volveré a entrar Para que se resete Ese tiempo De la pantalla de carga Porque si no Nos podríamos tirar aquí Demasiado tiempo Vale Llegamos al sótano A ver Vale Aquí simplemente Tenemos que matar A un enemigo Fácil Llegamos Ponemos eso aquí Ahí Y vamos con estos dos Hacia este lado Ahora veréis Por qué hemos dejado Ese personaje ahí Matamos estos dos Con una bola de fuego Ahora Cuando los personajes Están muy alejados Del personaje que tú controlas Se teletransportan Hacia él Pero si al teletransportarlo Estamos de espalda Aparecemos al otro lado De la pared Entonces En vez de tener que Dar toda la vuelta Matando enemigos Simplemente Atravesamos esa puerta Y llegamos Hasta el otro lado Eso es un glitch Que vamos a hacer Varias veces Que va a ser También bastante útil Matamos a todos estos enemigos Con una bola de fuego Para hablar Necesito bastante simple Sí Aquí ahora mismo No hay mucha complicación Vale Ahora simplemente Salimos del sótano Y ya llegaríamos A la siguiente zona Que es Ostagar Vale Ahora en Ostagar Hay un glitch Que Bueno Que se encontró hace muy poco Que ni siquiera voy a intentar hacer Porque sería perder demasiado tiempo Que por algún motivo Si te pones contra una pared Y andas de izquierda a derecha De repente te teletransportas Al centro del mapa No tenemos ni idea de por qué Pero eso pasa El problema es que Es muy difícil de conseguir Así que ni siquiera lo voy a intentar Porque es perder tiempo De forma tonta Ya que no es nada consistente Y no sé Parece muy aleatorio Bueno Como veis Las pantallas ya son cada vez Un poco más largas Se te caería Un poquito pesada Dentro de poco Ya haremos el primer Safe and Quit Dentro de unos 5 minutos Bueno menos Haremos el primer Safe and Quit Vale En esta zona Hemos venido a convertirnos En Guardia Crise Que son los que luchan Contra los hendros tenebrosos Unos monstruos Que bueno Después veréis Entonces tenemos que reunir A los miembros Que se van a unir con nosotros Y ir a hacer misiones A la espesura Y ahí ya también empieza La parte Interesante Ya que Bueno Lo voy explicando ya Porque luego tendré que Ir contando Así que no No tendré mucho tiempo Simplemente en esa parte Podemos subir de nivel De manera infinita Ya que la misión Tiene dos partes En una de las partes Es conseguir unos viales de sangre Y en otra Ir a por unos tratados Entonces Si conseguimos Esos tres viales de sangre Pero no los tratados Al volver Y hablar con El personaje de la hoguera Que está ahí Duncan Nos dará experiencia Entonces hablamos con él Muchas veces Hasta subir a nivel 14 Que es lo que necesitamos Y ya en nivel 14 Tenemos los suficientes puntos De habilidad Para ponernos Todo lo que queremos Como por ejemplo Es una habilidad Con la que vamos a subir Nuestra velocidad Considerablemente O sea Para toda la run Por un pequeño glitch Entonces eso lo que va a hacer Es que también sea Mucho más rápido todo Y bueno pues Diferentes habilidades Que necesitaremos Para hacer daño Y otra habilidad Que necesitaremos Para hacer un pequeño glitch También Que es transformarnos Bueno aquí llegamos A la espesura Ahora hay un pequeño Grupo de lobos Vamos a ver Si no nos dan Mucho problema No se si parece Que nos dan problema Si porque a veces Se quedan Completamente parados Y no le apetece Moverse Pero bueno No ha salido Excesivamente mal Vale Aquí Como esto es una maratón Voy a hacer un guardado De seguridad Por si acaso Porque en esta zona Si los enemigos Te pillan muy mal Te pueden matar Ya que como hemos visto Antes La constitución La vida La hemos dejado al cero Haciendo el glitch Entonces simplemente Voy a guardar Por si acaso El es prácticamente De papel Pues si Tiene muy poca vida Vale Eso es malo Porque esos dos Se han quedado ahí Rezagados Entonces vamos a tardar mucho Y vale Bien No nos ha bajado Suficientemente la vida Vale Aquí cogemos Los tres viales de sangre Uno Este no tenía Este tampoco tenía Mala suerte Dos Y tres Vale Ahora con esto Volvemos Y haremos el primer Safe and Quit Porque si veis Ya la pantalla de carga Se hace pesada Entonces simplemente Hacemos un guardado rápido Y cerramos el juego Cuando quiera Cuando quiera Claro Mientras tanto pues Podemos relajarnos aquí Si Vamos a tener muchos De estos momentos Unos 20 minutos A lo largo de la run Van a ser solo De pantallas de carga Es lo que le hace A una run tan pesada Si Porque si no Es lo que hemos dicho La run sería De unos 20 y pocos minutos Vale Cerramos Pero claro Es lo que tiene jugar En los primeros parches Del juego Y literalmente Esta es la versión 1.01 Entonces claro Podemos hacer muchos Cliches Pero tenemos Esos problemas Vale Ahora vamos A lo que he dicho antes Subir a nivel 14 Para conseguir Todas las habilidades Que necesitamos Animos hoy Nivel 2 3 4 5 6 7 Aquí simplemente Me hace mucho 8 9 10 11 12 13 Está llegando Y 14 Vale Nos ponemos Una especialización Que es cambia forma Esto lo necesitamos Para convencer a la gente Y ahora ya nos ponemos Las habilidades Que necesitamos Vale listo Entonces ahora Este es el glitch Que hacemos Para tener mucha velocidad Y ahora como ver ahí Vamos a llamarse Sonic Si Ahora soy Sonic Durante toda la run Va a ser a esta velocidad Vale Ahora nos reorganizamos Las habilidades Que vamos a necesitar Esta por aquí Esta aquí Esta aquí Esta afuera Vale Perfecto Vale Esta zona Simplemente Correr Llegar hasta el final Coger los tratados Que deberíamos haber cogido antes Vale Aquí hay una trampa Que sale aleatoriamente Y perfecto No la hemos pillado Cogemos los tratados Volvemos a la zona principal Y vamos a hacer otro Gran major skip De este Del juego Ya que Bueno Aquí tenemos tres personajes Pero dos de ellos Solo se pueden utilizar En esta zona Porque después Por la historia Pues morirán Entonces Aquí con el glitch Que vamos a hacer Vamos a conseguir Que no mueran Entonces En zona En la que Solo deberíamos llevar O sea En la que deberíamos ir solo Va a haber un personaje Que no debería estar ahí Entonces Con ese personaje Podemos hacer Muchísimas cosas Ya veréis Que podemos saltar Zonas enteras Vale Entonces Ahora deberíamos hablar Con el hombre de la hoguera Para pasar a la siguiente fase De la misión Pero en vez de eso Vamos directamente A la siguiente zona Y atravesar una pared Para activar Pues la siguiente misión Directamente Y con eso evitas Que mueran Los personajes Que van contigo Entonces Con eso Mantengo Esos dos personajes Que no deberían estar Vale Y estamos al otro lado Como he dicho El tema de la altura No lo lleva bien Entonces ahí En vez de estar un poco más alto Estábamos un poco más bajo Y hemos podido Atravesar directamente La pared Vale Entonces aquí Esos dos personajes extras Ya deberían estar muertos Pero sin embargo Siguen con nosotros Vale Aquí simplemente Pasamos rápido No matamos Ni siquiera a nadie Y aquí Con una bola de fuego Intentamos Matar al mayor número De enemigos posible De una sola Pero como veis Pues se alejan mucho Y bueno Eso es un poco Aleatorio Como se mueven Vale Aquí esta zona Antiguamente lo que hacíamos Era simplemente Recorrerla entera Matando a los enemigos Lo más rápido posible Pero ahora Hemos encontrado Otra forma de hacerlo Y pum Estamos en la puerta Y subimos al siguiente piso Fácil Y esta zona También la hacíamos entera Recorriéndola Pero hace poco También se encontró Otro glitch Que este a veces Un poco inconsistente Pero bueno Nos transformamos En un oso Que al tener Un poco mayor Vale Vea A veces Sale fuera Y de la puerta Entonces hay que Recargar la partida Vale Estamos dentro Perfecto No Casi Vale Ahora si Perfecto Ahora Matamos a este enemigo Bueno Como veis Hago daño por contacto Porque una de las habilidades Que tengo Es un enjambre de abeja Que lo tengo permanentemente Entonces hacemos Muchísimo daño por contacto Vale Eso ha sido bastante malo Porque ha resistido El hechizo que hace Que Que le hagan Más daño a las habilidades Entonces Esto va a ser muy lento Si más viene por mi Es lo que hay Eso es Completamente reng Yo no tengo ningún control Sobre ello Y terminamos Esta zona Ahora como veis Esos dos personajes Están aquí conmigo Cuando no deberían Porque bueno Eso ya está Bastante bugueado Vale Pasamos toda esta zona Y llegamos a Vamos a Lothering Ahora nada más Empezas también Hay unos bandidos Que hay que hacer un Diálogo específico Para que nos dejen en paz Sin tener que matarlo Y ya está Perfecto Y aquí Vamos a encontrar Al personaje También Uno de los personajes Más importantes De la run Que es Sten Porque con él Podemos hacer un glitch Muy interesante Que nos va a permitir Ir out of bounds Casi en cualquier parte Se lo sacamos De su jaula Y simplemente Pasamos la zona Corriendo Ningún problema Aquí hay un pequeño Grupo de enemigos Pero los aniquilaremos Pero los aniquilaremos fácil Es lo que tiene Tiene 600 Tiene que pasar 400 Que magia Es lo que tiene Bueno este sobrevivió Va a aguantar más De lo que debería Ahí está Y nos vamos Al campamento Del grupo Vale Bueno las pantallas De carga Un poquito más lentas Cada vez Como hemos dicho antes Ahora aquí nos quitamos Uno de estos personajes Que no queremos De los dos Que no deberíamos tener Ya que no nos interesa Y nos vamos a Denerim Y aquí Hay tres encuentros aleatorios Posibles Si nos sale el más rápido Pues perfecto Y si no Pues habrá que aguantarse Vale perfecto Ese es el más rápido Ya que no hay que hacer nada Solo darse la vuelta E irse Realmente Te vas Si Vale Y aquí está El otro Mayor Skip Del juego El juego Consistiría en Conseguir todos los días Hablar con las distintas Civilizaciones Hacer sus misiones Y conseguir los tratados Pero En vez de eso Simplemente Vamos a ir por aquí Pasamos la puerta Otra vez Y nos acabamos de saltar Unas 20 horas de juego Ya que aquí Solo podemos entrar Una vez que tenemos Los tres tratados Fácil Bastante sencillo Si Bueno Antes también Había que hacerlo Otra forma Pero luego se encontró Esa Desde que podíamos Ir por detrás De esa pared Y llegar más rápido Vale Esta es una zona En la que solo Debería ir solo Pero al tener ese personaje Lo podemos dejar siempre Al lado de la puerta Y luego poder llegar Más rápido hasta él Lo podemos usar Como un TP Si Básicamente a un TP Vale Y ahora tenemos que ir A salvar a la reina Que ha sido secuestrada Por el Bueno Por así decirlo Como el Conde De aquí De la ciudad Entonces pues bueno Tenemos que ir a su mansión Y rescatar a la reina Pero su mansión Por algún motivo Pues le faltan algunas paredes Y las podemos atravesar Los arquitectos Estaban un poco Si Más que los arquitectos Los diseñadores del juego Vale Ha salido en contra aleatorio Eso es malo Pero bueno Depende del tipo que sea Se puede hacer de una forma U otra Vale Para este vamos a hacer El Stain Glitch Por primera vez Una de las maravillas De este juego El Stain Glitch Vale Como veis Hemos hablado con dos personajes A la vez Con Stain Y entonces lo que hacemos Es que nos vamos Out of bounds Simplemente vamos Out of bounds Vamos a que nuestros personajes Aparezcan al otro lado Y en vez de tener que luchar Con un grupo de enemigos Bastante grande Pues simplemente Saltamos el combate Eso Más que salvar muchísimo tiempo Lo que hace Es que no perdamos Todo nuestro mana Que va a ser bastante También importante Para la pelea De esta zona Aquí también Ahora en esta zona Hacíamos antiguamente Un Stain Glitch Pero se encontró Otra forma de pasársela Que era mejor Que simplemente Nos subimos en este carro Y estamos al otro lado Otra vez El tema de la altura Así que perfecto Vale Esto guardia simplemente Espera a que se muera Vale Aquí hay otro Out of bounds Como veis Esto está lleno Entre los out of bounds De glitches Y de un montón de cosas Una preguntilla Cuando está out of bounds ¿Puedes moverte Libremente O tienes que ir Por un camino específico? La mayoría de veces Libremente Porque llega un momento En el que estás Tan fuera del mapa Que no hay paredes Pero hay zonas En las que sí Tienes que ir con cuidado Porque te puedes Caer in bounds otra vez Pero por lo general Te puedes mover libremente Aunque obviamente Si quieres llegar A una zona concreta Pues hay que hacer Un pequeño recorrido Vale Ya las pantallas de carga Son larguillas Así que vamos a hacer Aquí un save and quit Sí Porque si no Ya van a ser Demasiado largas Así que Lo hacemos ya Perfecto Abrimos el juego Vale Y aquí hay Pues como he dicho Otro out of bounds Que este también se encontró Hace muy poco Vale Quitamos este personaje De en medio Simplemente Nos subimos detrás De estos jarrones Hacemos click ¿No? Hacemos click Como en mitad de la habitación Y aparecemos fuera También es un poco Curioso No sabemos muy bien Por qué pasa Pero bueno Nosotros lo aprovechamos Y ya está Vale Ahora simplemente Tenemos que entrar Al sótano Hay que tener cuidado Voy a guardar partida Porque si los personajes Aparecen en una zona de combate Vale Perfecto No ha pasado Y ahora tenemos que matar Al Como he dicho Al conde A Arl O bueno Hacemos hechizos Bola de fuego Para evitar matar A los magos Rápidamente No Una pelea Muy complicada Hombre Con 600 de magia La verdad Es que nos cojamos la llave Realmente En este juego Con el attribute glitch Y como tienes 600 de magia Pocas peleas Son difíciles Básicamente Antiguamente Se había una que daba Muchísimos problemas Y se podían morir Muy fácilmente Pero con un glitch Que se encontró Ya por fin Nos la quitamos De en medio Porque esa literalmente Era una zona En la que todas las runes Se iban a pique Vale Aquí es muy importante Que dejan a los personajes Manteniendo posición Porque Vamos a ir a la cárcel Pero por tener el personaje Que no deberíamos tener Vamos a salir directamente Porque ese personaje Va a aparecer Justo al lado De la salida De la cárcel Mágicamente Entonces bueno Una zona que también Se tendría que hacer entera Matando enemigos Y todo Pues salimos directamente Y como veis Este está justo al lado Y nos podemos volver Aquí también nos puede salir Un encuentro aleatorio Que esperemos que no Porque al is Solo no podemos hacer El extend glitch Ya que el extend No está con nosotros Ahora mismo Vale Parece que no vamos a tener nada Perfecto Genial Ya me lleva directamente Y volvemos a entrar aquí Seguimos con el personaje En modo mantener posición Para que Da vez que el personaje Que llevamos junto a nosotros Se quede al lado de la puerta Y ahora nos enviarán Al A la zona elfa Para hacer otra misión Y llegamos hasta aquí Hablamos con este Y nos salimos otra vez Vale Aquí también hay Esta forma Esta zona Ahora se puede hacer De dos formas distintas Pero Una de ellas También es un poquillo Inconsistente Como mucho Le daré Un par de intentos Y si no Haré la forma normal Vale Aquí tenemos que ir con cuidado Para que el de allá al lado No nos vea Porque si no Se activa un diálogo Y nos vamos A la zona elfa Vale No ha salido tampoco Ningún Ningún encuentro aleatorio Bastante buena suerte En ese aspecto Vale Vamos a ver si sale Literalmente hay que ponerse En esta escalera En un ángulo determinado Y subir la escalera Vale Mejor lo voy a dejar Porque Se pierde demasiado tiempo Hacemos otro Stenglish Y estamos fuera del mapa Otra vez Entonces Esta zona entera También habría que hacer Un montón de misiones Y de todo Vale Entramos inbound Y nos vamos dentro Hay que hacer Otro diálogo específico Que hay que hablar Con unos esclavistas Que también en una zona Muy larga Llena de enemigos Pero si lo hacemos De esta manera Pues nada La pasamos sin problema Vale Pantalla de carga Un poquito larga Otra vez Perfecto Y ahora tenemos que volver Y ahora ya Por así decirlo Empieza la recta final Del juego Ahí La importancia De haberse subido No recuerdo exactamente El nombre del atributo Pero es que te permite Convercer a la gente Es principalmente Para esos diálogos Claro es para esos diálogos Se llama coerción Bueno es que aquí Hay dos tipos de habilidades Están por así decirlo Las habilidades Dependiendo Si eres guerrero Pícaro o mago Y luego las comunes A todos Y en las comunes A todos Que se llaman Bueno Esas son las habilidades Y los otros son talentos Creo Entonces En esas habilidades comunes Estamos aquí Y ahora se activará Tenemos que ir a una asamblea A Por así decirlo Bueno si Como pelear Contra un traidor El que ha traicionado al rey Y ha hecho que muera el rey Entonces tenemos que ir a pelear Contra él Que como veréis Pues la pelea Va a ser un poco Desequilibrada A nuestro favor Como ya debería suponer Y probablemente Voy a hacer otro safe and quit ahora Porque ya se está haciendo Demasiado larga Si Voy a hacerlo Lo bueno de esto Es que Los safe and quit Los puedo hacer en cualquier momento Más o menos O sea que no hay ningún problema Simplemente conforme vaya viendo Lo hago y ya está Simplemente Para no hacer la run pesada Que este sería el tercero Tengo pensado hacer Supongo que cinco Vale Abrimos el juego otra vez Y Continuamos Vale Otra vez recorremos esta zona andando Dejamos el otro personaje allí Vale Y aquí nos obligan a llevar A uno de los personajes Que antes no necesitábamos Pero bueno No nos va a influir en nada Ahora mismo Y nos vamos a Al palacio real Que es donde se celebra la asamblea Esperamos que no nos salga Ningún encuentro aleatorio Perfecto 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 Ningún encuentro Aquí ve que hace otro diálogo específico Lo encuentro aleatorio Están siendo O sea Sí Han salido bastante bien Están siendo Sin encuentro Es esto Uno creo que ha sido Pero Bastante bien Y Con eso debería terminar ya Con el daño del fuego Vale Se ha quedado Me han curado los magos En serio Perfecto Y ahora hay que hacer un combate Uno contra uno Contra él Que no va a durar mucho Vale Eso es probable que pase Que se hace perder tiempo Pero bueno Y listo Vale Ahí está Ahora ya Empieza la batalla Contra los engendros tenebrosos Que son Bueno Es que todavía No habéis visto Creo que ningún Bueno sí En la torre Habéis visto algunos Pero ya empieza la batalla final Que la horda De engendros tenebrosos Viene a atacar La ciudad principal Que es Denerim Pero Primero tenemos que ir A otra ciudad Que es Risco Rojo Porque también La están atacando Bueno ahora Nos ponemos Otro par de habilidades Simplemente Para hacer más daño Por contacto Y todo eso Y otra Que simplemente Recogemos Los cadáveres Que hayan A nuestro alrededor Recogemos Maná de ellos Así que también Va a ser bastante útil Eso en peleas Que haya Un montón de enemigos Pues nos permite Seguir spameando Hechizos Como lo que Claro Eso lo vamos a utilizar Realmente solo en una pelea Bueno en dos realmente En la que viene ahora Y en una que viene Un poquito después Vale aquí también Pueden salir En contra aleatorio Y depende de cual nos salga Pues será más rápido O más lento Vale Ha salido perfecto Otra vez El rápido Así que Eso ha estado muy bien Que haya salido Eso Y llegamos A risco rojo Bueno como veis Estas manchas negras De por aquí Es por donde va avanzando La horda De los engendros Tenebrosos Pasamos todo esto Aquí hay un pequeño enemigo Pero vamos Un hechizo Y está muerto Y pasamos Aquí hay un pequeño combate Más grande Pero tampoco No hay mucho problema Vale Aquí Si agrupamos Al mayor número de enemigos Posible en la zona del centro Vale Bastante bien Solo se ha escapado Uno Que lo deberían matar Los demás Así que ningún problema Eso le ponemos Esto Vale Este se debería morir También ahora por el fuego Y aquí pues tenemos Que ir matando A todos los enemigos Rápido Si Para acercarte A los enemigos Y tirando el chizo Bueno En estos no hace falta Ni tirar el chizo Porque son tan débiles Que por el daño Por contacto Los matamos Ah Madre Madre de buena Si Bueno Algunos se buggean Y necesitan más tics de daño Pero bueno Y ahora parece Debería aparecer un ogro grande Ahí está Vale Vale Eso Ha salido mal Perfecto Entramos dentro del castillo Y ahora también Vamos a hacer un glitch Un poco Que es muy raro No tiene mucho sentido Lo que pasa Pero pasa Y ya está Y nosotros lo aprovechamos Es lo que nos importa Sí Que todo sea rápido Y probablemente Voy a hacer otro Este será el penúltimo Probablemente Bueno No sé si haré alguno más Pero bueno Aquí voy a hacer uno Según Según como será La cantidad de carga Siempre puede hacer otro Claro Simplemente Luego ya veré Si necesito otro O no Bueno Es verdad que aquí Tengo que pasar Para poner un diálogo Vale Ahora sí Perfecto Vale Abrimos el juego Y ya nos queda Bastante poco En realidad Vale Aquí como veis Seguimos teniendo El personaje este Que ya debería haber muerto Hace muchas horas de juego Pero lo seguimos teniendo Entonces Lo podemos utilizar Por ejemplo ahí Para que se quede Al lado de la puerta Y Nosotros nos vamos a hacer Nuestras cosas Y ahora este personaje Es muy importante aquí Porque al tenerlo Nos va a permitir Hacer un Stain Glitch Que normalmente No podríamos hacer Porque no tendríamos Dos personajes Entonces Hacemos el Stain Glitch Y nos lo quitamos Porque ahora ya No lo necesitamos más Y ahora Por algún motivo Al hacer ese Stain Glitch Nos abre el mapa del mundo Y nos teletransporta A la siguiente zona Que aquí ya Prácticamente Termina el juego Aquí hablamos con Morrigan Y solo con hablar con ella Ya el juego se buguea Porque tendríamos que haber Hecho antes una misión Con ella Y bueno El juego no sé Que le pasa Que se buguea Simplemente con hablar con ella Y nos lleva directamente A la batalla final Bueno El pobre juego Yo creo que ni siquiera El juego ni siquiera Sabe lo que está pasando Si yo creo que ya No es capaz De decir que pasa Dice Mira me da igual Tú lo que quieres llegar al final Yo te pongo en el final Y déjame ya en paz Entonces ahora aquí Tenemos que matar A esos enemigos Y salir del combate Lo antes posible Que no sé si No Todavía no puedo Vale Esa salió irregular Voy a tener que hacer otra bola de fuego Y con esa ya si debería poder salir del combate Espero que sí Perfecto Entonces ahora aquí Hacemos otro Stain Glitch Y toda esta zona En vez de pasarla Matando a todos los enemigos Que es lo que deberíamos hacer normalmente Vamos a hacer una cosa Un poco curiosa Ahora al hacer el Stain Glitch El juego piensa que ya hemos terminado la batalla Aunque sigue habiendo un montón de enemigos Y ahora lo que necesitamos Es llegar al otro lado del mapa Pero para hacerlo Sin que los enemigos Nos detesten Y no podamos pasar a la siguiente zona Vamos a simplemente Irnos fuera Esto tampoco tiene ningún sentido Pero nos vamos fuera Vale Esto por el tema de la altura Otra vez Y estamos fuera Ahora enviamos a esos personajes allí Para que salgan del combate Decís que no estén cerca de ningún enemigo Y nosotros simplemente nos vamos Ahora Cruzamos esta puerta Por la parte de atrás Aunque voy a guardar Porque podemos entrar en combate Y que se líe Vale perfecto No pasa nada Y vamos a la siguiente zona Bueno eso como veis Pues no se El juego Esa es de las partes Más bugueadas del juego Aquí no tenemos que hacer nada Y simplemente Nos daremos la vuelta Y nos vamos Vale Aquí normalmente Si tuviéramos personajes extra Abría un encuentro aleatorio Bueno no es aleatorio Pasaría siempre Pero como no llevamos personajes extra Simplemente los cuatro del grupo Pues no sucede nada Por eso era importante Quitarse antes al otro personaje Y ahora aquí Otro Stain Glitch Estamos Out of bounds Y recorremos toda esta zona Que es una de las zonas más largas Por la cantidad de enemigos que hay Hay que matar un montón de ogro Y un montón de enemigos Pues simplemente la pasamos por debajo Y ningún problema Así que seguimos andando por aquí Que como veis Bueno pues Esta zona No la llegaron a construir del todo Y podemos ir por debajo Y luego aquí Igual que antes Voy a guardar por si acaso Entramos Inbounds Perfecto Vale Y ahora ya vamos ¿Qué? Que iba a decir Que son bonitas Las pistas De las ciudades de abajo Y siempre Siempre le hace mucha gracia Ver los mapas Tener Los juegos Como son realmente No solo lo que vemos Vale Esta es una zona Bueno Nos falta el amigo Pasamos rápido Esta ya es la zona final Que es el fuerte dracon Y ahora simplemente Estamos en la planta baja Del fuerte dracon Y tenemos que llegar A la azotea Que es donde está el boss final Fuera Perfecto Son el amigo Un poco más fuerte Pero tampoco demasiado Hemos intentado Quedarnos cerca Para hacer el daño Por contacto Perfecto Y debería quedar Solo este Creo Si está muerto Perfecto Vale Y ahora vamos a hacer Al igual que en la puerta Del principio del sótano Vamos a hacer lo mismo Enviar a los personajes lejos Y que solo uno No se quede cerca Para ponerlo de espalda Y que aparezcamos En este caso En vez de atravesar una puerta Simplemente aparecemos Out of bounds Así que bueno Voy a hacer el último Save and Quit ya Porque ya solo quedan 3 o 4 pantallas de carga Así que Hacemos un Save and Quit Y listo Y ya nos preparamos Para el final del juego Si Ya quedan Pues Pocos minutos Vale Perfecto Último Save and Quit Y Estamos listos Para la fase final Ahora Esta zona También Esta era la zona Que he dicho antes Que era muy complicada Que se podía morir Pero como se encontró Esta forma de hacerla Pues ya no hay ningún problema Llevamos a nuestros personajes Aquí A jugar al ajedrez Y dejamos al último personaje Aquí Lo ponemos de espalda Y Estamos Out of bounds Hemos atravesado la puerta Pero como detrás de la puerta No había nada Pues Estamos fuera del mapa Ahora Esta zona Que era la que era Esta era la zona Más difícil del juego Pues la pasamos así Ningún problema Llegamos hasta aquí Y por detrás de la puerta Pasamos a la segunda planta Ahora En la segunda planta Aquí hacemos Otro Stain Glitch Y Ahora tenemos que guiarnos Por Simplemente por La visión De ver esta zona Tenemos que ir hacia aquí Y aquí ya vemos El contorno en el mapa Aquí siempre hay que guiarse Por los contornos del mapa Porque literalmente Pues no se ve nada Así que Pasamos a la segunda zona Y Llegamos a la azotea Que es donde está el boss final Vale Y que Están ya preparados Que estén ya preparados Para el timer Porque en cuanto mate El dragón Es tiempo Y esto va a durar muy poco Así lo esperé Rápido Si Echamos Muchos hechizos De daño directo Le ponemos La invulnerabilidad Para hacerle más daño Básicamente Tirarle todos los hechizos Que podamos En el orden correcto Siempre Maximizando el daño Que le hacemos Ya está Vale Ya está un toque Así que En cuanto le dé estabilidad Vas a Stein Y Tiempo Ahí está Así que ya está Ya se ha muerto el dragoncito Bueno Ahora os voy a dejar aquí Que veáis Una cinemática súper épica Muy bugueada también Como veis Pero muy épica Esto es muy divertido De ver Veis todos los enemigos Ahí intentando andar Al fondo Bugueado En los contornos De los enemigos Y bueno Un mago De repente Se va a usar un espadón Perfectamente Bueno Muy épico todo Se libera el alma Del archidemonio Que es el dragon ese Y pues todos los engendros Tenebrosos Se empiezan a retirar Porque han matado A su gran líder Y Pues Bublé Si me puedes decir Cuánto hacía el tiempo Eh Voy Cuarenta y tres Diecinueve punto nueve ¿Cuánto? Cuarenta y tres Diecinueve Creo que de Real time Eso es PB Ojo Yo Yo creo Que eso Ojo No sé si era Cuarenta y uno O cuarenta y tres Pero creo que eso es PB Y haciendo un montón De safe and quits Hostias Bueno ya está Esto ya estamos Terminando Aquí hay una zona Esta es la La zona de Post crédito Que ya aquí Bueno no se puede hacer nada Se puede apartir de aquí Se puede jugar los DLC Y poco más Y si me puedes Miras cuánto era mi real time De mi PB Tu Tu real time Es cuarenta y seis Dieciséis Pues esto ha sido PB Haciendo muchos más safe and quits Que mi Que mi run Madre mía Hostias Lo que pasa es que no es válida Porque no tengo link game time Pero creo que esto habría sido PB Por probablemente Treinta segundos Cosa así El timer El timer con O sea Time with loads Del world record Es cuarenta y seis Doce Pues mira Vale Creo que esto es world record De real time De real time Esto es world record Habiendo hecho muchos safe and quits Así que probablemente Sin real time O sea De in game time Podría ser world record Pero no tengo el tiempo Pero yo me voy a quedar Con que esta run Ha sido world record Y ya está Así que yo me voy a quedar Con eso Esta ha sido world record Perfecto Es un world record simbólico Nada World record Luego Mira yo Luego haré por ahí algo Y ya digo que ha sido world record Nada es coña Pero bueno Y hasta que Muchas gracias por ver la run Ha sido bastante buena La verdad Por lo que Ya Por lo que estoy viendo De real time Ha sido Doce minutos antes Del estimado Creo Es que Madre mía Ha sido Esto ha sido una locura Pero bueno Pues ya está Esto ha sido todo Y pues Muchas gracias por vernos Bueno por verme Y gracias Pablo Por comentar Bueno Siempre Siempre mola comentar Un juego tan roto como este Es que es muy gracioso De runear Bueno y de verlos Espero que también La verdad Y bueno pues ya está Pues Adiós